Lo sabes porque es evidente, lo sabe ya todo el planeta y no son necesarios los trucos si hay magia en la mesa y aunque sé que tú de sobra ya lo sabes, yo te lo digo te quiero, te quiero, te quiero, no sé si me explico te miro y cruzo el campo de batalla, sin armas ni chalecos antibalas te miro y es posible lo imposible, te miro y veo magia contigo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura por eso sabes que contigo siempre lo que con nadie nunca